Hay purpurina en mi cámara y todo Hola mis amores, que tal como estéis hoy Yo estoy super bien con vosotros Otro día más en mi serie 30 días hasta navidad con Sepiru Que cada día subo un vídeo Que tiene que ver algo con navidad Pero si tú eres nuevo aquí Y no has visto ningún tutorial de mi serie todavía No te preocupes Porque en la cajita de información aquí abajo Os he dejado todos los enlaces de los otros vídeos Pero para que no vas a perder ninguno Que los que van a venir todo bien Que falta una semana, suscríbete a mi canal Ay por cierto no he dicho Pero yo soy Stefi, encantada ¿Has apretado el botoncito? Pues muchísimas gracias, un beso enorme Y muy bienvenido a la familia Por cierto Ya casi somos 20.000 Que familia más grande Gracias a vosotros De vez en cuando yo aprendo nuevas cosas Por ejemplo hace unos días No sé si lo sabes o no lo sabes Ya subí un vídeo Cómo hacer un globo de nieve Pero me preguntaba muchísima gente Si podía hacer un vídeo Cómo hacer un globo de nieve sin agua Sí, lo oyes bien, sin agua No sé si soy yo Pero no he escuchado esto en mi vida Entonces me puse en internet a mirar Y es verdad, existe Entonces en este momento yo pensaba Pues vale Perfecto Más o menos lo mismo No, porque un globo de nieve con agua No te deja poner tantas cositas Y por supuesto tienes que buscar cosas que son resistentes Es agua El superficie es muchísimo más pequeñito Entonces hoy os voy a enseñar Cómo puedes hacer un globo de nieve Pero sin agua Una cosita En un globo de nieve Tiene que nevar Y para mí solamente un poco de nieve artificial en el suelo Para mí no es un globo de nieve Tienes que verlo nevando Espero que os guste mucho Y os quiero decir Que el día 25 Que es el último vídeo de este Sería 30 días con vosotros Cada día Y tengo unos suscriptores súper fieles Que estáis aquí cada día conmigo Que os parece que el día 25 Os haré un directo Que me podéis hacer por ejemplo Preguntas Charlamos un ratito tú y yo Porque creo que os voy a echar menos y todo Después de esto Que volveros a dos vídeos a la semana Y vosotros Así que háblos saber Si os gusta la idea Y si el 25 puedo contar contigo No os entro yo más Vamos a empezar Necesitamos un tarro grande Este lo puedes reciclar O yo en este caso No tenía uno tan grande Así que lo compré Y necesites unas figuritas Da igual si son de plástico O de peluche O lo que sea Porque no le vamos a meter agua Así que no pasa nada Y le vamos a pegar con silicona caliente Si quieres primero Antes de pegarlo Haces una prueba Como más o menos quieres colocarlo Mi muñequito Es una velita Es hecha de cera Así que el Papa Noel No puedo pegar con silicona caliente Y le voy a pegar con super glue Y le pego primero En una maderita Y luego en la maderita Pongo con silicona caliente Dentro del tarro Esto depende un poquito De que materiales son tus figuras Si son de porcelana Son muy fáciles De pegar con silicona caliente Aguanta hasta el pegamento Estar seco Y después lo puedes soltar Quiero preparar Quiero hacer un cartel Que pone Feliz Navidad O Merry Christmas Lo que quieres poner Y vamos a utilizar Esos palillos De madera Esos de polo Lo cortamos Dos más o menos iguales Uno más pequeño Y uno más grande La más pequeña Y la más grande Sirve como la base Y los dos iguales Son los cartelitos Donde vamos a poner Feliz Navidad Con unas tijeras Lo voy a romper Los bordes del cartelito Para que parezca más viejo Y con un rotulador O boli Lo que quieras Escribo Feliz Navidad Ahora lo pegamos En el blase Que el palillo largo Vamos a utilizar De pie Con unas gotitas De silicona caliente Lo pegamos Y el segundo Pego así como torcido Porque me gusta Así parece aún más viejo Y después Lo que vamos a hacer Es colocar Los cartelitos En el pie Para que Se mantiene recto Ahora voy a Poner un poquito más Silicón Arredador Del palo Para que se aguanta bien No te preocupes Por los restos Del pegamento Porque no se va a ver Porque luego vamos a poner Nieva artificial Y ahora estamos listos Para echar La nieve Pues bueno Yo en mi caso Estoy utilizando sal Sal gruesa Porque me gusta Pero también Puedes utilizar La nieve artificial Que venden En la tienda Date cuenta Que esta nieve Si que es Mucho más ligera Y Para mi Digo Siempre sucia mucho más Porque va volando Y los Cristales del taro Se sucian bastante Y con sal En este caso No es el caso Así que a mi Yo soy súper fan De utilizar sal Como nieve artificial Si una figura Está un poco lleno De nieve Puedes Con un pincel Puedes Quitarlo Y ahora lo que vamos a hacer Es preparar La nieve Es un poco Parecido A una cortina De nieve A una cortina De copas de nieve Que hice hace poquito Si os recordáis Y ahora vamos a hacer Lo mismo Pero vamos a hacerlo Con mini Mini bolitas Comprobamos Más o menos La altura Que haga falta Que hacemos Y de verdad Depende la tira Lo que pongo Yo de bolitas Una tira Pongo dos Tres Cuatro Bolitas Esto voy variando Un poquito Me ha quedado Porque así Tampoco Todos son iguales Ahora vamos a pegarlo Ahora vamos a pegar Las tiras En la tapa La vamos a pegar En la parte interior Cogemos La primera tira Y primero Lo que vamos a hacer Es fijar Las bolas Y la última bola Del otro cabo Vamos a poner Una gotita De silicona Y vamos a Estirar El bolito A la parte exterior Y cortamos El cabo Este va a ser El bolito Abajo de todo Ahora vamos a medir Exactamente En qué punto Tenemos que pegar Esta tira En la tapa Y le voy Mirando Simplemente Por ponerlo Dentro El tarro Y medir Hasta donde Quiera que llegue Así es Como se ha quedado La primera tira Y esto Vamos a hacer Con todos Lo que hemos preparado Pero por supuesto Puedes poner Las que tú quieras Puedes poner Muchas o pocos Esto Esto demente A tu gusto Cuando tenemos listo Le hacemos la vuelta Imagina que no está Ni uno Enganchado Con el otro Y lo colocamos Dentro El tarro Y lo cerramos ¿Qué os parece? Pero falta De cubrir La tapa De nuestro tarro Recordáis Este trocito De tela Si Hizo ayer Unos cojines Con esta tela Y este mini Trocito Me ha sobrado No tiro nunca Nada Así que En este momento Yo pensaba Es un buen trocito De tela Para utilizarlo Porque lleva Estrellitas De rojo Es muy amineño Muy bonito Y con un trocito De hilo blanco Y rojo Voy haciendo Unas vueltecitas Arrededor Para sujetar La tela Y voilà Listo Es nuestro Copo Y listo Es nuestro Globo de nieve Sin agua Música Música Gracias por ver el video. Si te ha gustado el video, dame un dedito arriba, compártelo con tus amiguitos y amiguitas y déjame en un comentario a lo mejor una cosita que te gustaría que explico. Y por favor, mándame unos fotitos cuando has hecho uno de mis tutoriales que quiero ver vuestras creaciones también porque me llena con tanta felicidad. Hablando de eso, os tengo que decir que hay unas chicas aquí en mi canal que son súper, súper activas y eso merecen un beso enorme. Una de estas chicas es Alina. Alina ha hecho los copos, los nombres, la estrella, el arbolito de Navidad. Es increíble y mereces un beso enorme. Siga así que eres un artista. Otra chica, Yuli. Por favor, Yuli, has hecho tantas cositas. Has hecho los adornos de fieltro, por el arbolito de piñas, el muñeco de nieve y encima ahora mismo te has empezado un blog. Pues enhorabuena, sigue así y yo espero que llegarás muy lejos con tu blog. Un beso enorme. Y Mariana, los gnomos, el forolillo, los adornos del árbol de Navidad. Y encima, no te nada que ver con Navidad, pero el atrapa sueños también lo has hecho. Te ha salido guapísimo. Muchísimas gracias a todas vosotras por hacer tantas cositas mías y se nota que lo estáis disfrutando un montón. Os estáis saliendo guapísimas y todas las cositas. Y por supuesto, a todos y todas que también me mandáis fotitos, muchísimas gracias. Que sigues así, sois unas artistas. Amor, mira, ¿has visto? ¿Has visto mi último mensaje? Es que todo lo que ha hecho mi arbolito de Navidad. También ha hecho unas estrellas. ¡Wow! Madre mía, esta chica ha hecho de todo. ¡Ostras, qué guay! Oh, mira, le ha salido bien, eh. Mira, amor. Es que el sueño que yo tenía, que se está cumpliendo ahora, y es una cosa que... que verdad, es muy, muy, muy guay. Muy guay y no, es que no os puedo dar más las gracias por estar aquí. Por acompañarme con mi sueño. Y que por favor, seguís haciendo vuestras cositas porque sois todos unas artistas. Y bueno, ya lo sabéis, el día 25 os hago un directo y os espero. Muchísimas gracias por venir a verme, por acompañarme con realizar mi sueño. Os quiero un mogollón. Adiós, hasta mañana. Adios, hasta mañana. ¡Gracias!